¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Yae y el día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Vamos a hacer un tag. El tag que vamos a hacer es el tag de Instagram. Fui nominada por Liz Quintana. Vayan a seguirla. Les voy a dejar su canal aquí arribita para que corran a verla y vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿Desde cuándo tienes Instagram? La verdad es que yo Instagram tengo desde que salió. Tengo el mío personal que casi ya no me meto y tengo el de la página. El de la página lo abrí el 23 de abril del 2017. Y la verdad es que yo antes de usarlo para mi Instagram del canal, yo lo utilizaba como mi Instagram para darme a conocer como maquillista. ¿Cuál fue la primera foto que pusiste? Bueno, la primera foto que puse fue un maquillaje que hice. Esta fue la primera imagen que puse. Y tal cual decía, haz tu cita y todo eso. La tercera pregunta dice, ¿Con qué frecuencia subes fotografías? La verdad es que trato de subir por lo menos una a la semana. Generalmente estoy subiendo de una a dos fotos por semana. Estoy lo más activa que puedo. La verdad es que me gustaría subir como una foto diaria, pero realmente les soy honesta, mi vida no es como tan interesante para estar subiendo una foto diaria. Entonces subo cada que puedo, cada que tengo algo que decir o algo que subir. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes cuenta pública o privada? La verdad es que tengo las dos, pero la que más utilizo es pública totalmente, que es la de aquí del canal. La pregunta número 5 dice, ¿Cuál es la peor foto? ¡Ach! Tengo un montón. Creo que es esta. Esta casi no me gustó. El maquillaje se ve extraño y esta parte de aquí se me ve extraña. Entonces esta creo que es la peor foto que he subido a Instagram. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fotografía con más likes? Es esta de aquí. Tiene 62 likes. Son poquitos. La verdad es que todavía es una cuenta relativamente nueva. Vamos con la número 7. 5 personas famosas que sigues. La verdad es que sigo un montón, pero un montón. La verdad sí peco de eso. Sí tengo ese problema. Lo admito. Me gusta seguir muchas personas famosas. Pero pues vamos a hacer como categorías. Y sobre esas les digo, la celebridad que más me gusta y me gusta por todo. Me encanta su estilo. Me encanta su cabello. Me encanta su maquillaje siempre que sale. Y por eso la sigo. Es Blake Lively. Lively. Ajá. Creo que así se dice. La verdad es que es de mis favoritas. De mis actrices favoritas. Y me encanta. Me fascina su estilo. No sé. Makeup Artist. La verdad es que Makeup Artist mi favorito. Por aquí lo tengo. Es Mario de Divanovic. Siento que... No sé. Me encanta. Me encanta todo lo que hace. Él hizo un parteaguas de cómo hacemos el maquillaje ahorita. Y cómo lo hacíamos antes. Desde la foto que salió. Cómo le hacía los contornos a Kim. Creo que nadie sabíamos de contornos hasta ese momento. Y por eso me gusta. Siento que es un icono. Youtuber favorita. O youtuber favorita. La que más me gusta ahorita es Nicole Concilio. Me encanta. Me encanta. Su espíritu salvaje que maneja. Mi amor chiquito bebé. Hola enfermero. Es Henry Cavill. A él lo sigo. Nada más porque... Ay. Qué más puedo decir. Y como... No sé. Como placer culposo. Que sería mi quinta celebridad. Es Jeffree Star. La verdad es que lo sigo por el drama. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuáles son las dos fotos que más te gustan? La primera foto fue una recreación que hice de hecho. De un maquillaje que hizo Mario de Divanovic a Kim Kardashian. En la gala del Met. Esta es la foto que más me gusta. Porque la verdad es que nunca había recreado un look. Entonces todo el esfuerzo y... No sé. Es la que más me gusta. Y la otra foto que más me gusta son unas ondas de agua que le hice a una amiga cuando estaba en mi curso de peinado. La verdad es que estas ondas nunca había hecho ondas de agua yo. Y nos tardamos como 4 horas haciéndolas. Por eso disfruto tanto ver la foto. Porque no creo que puedo verlas a hacer nunca. La verdad es que es demasiado estresante. Pregunta número 9. ¿Cuántas publicaciones, seguidores y seguidos tienes? Tengo 111 publicaciones, 346 seguidores y 527 seguidos. Pregunta número 10. ¿Cuál es tu fotografía de perfil? Es esta foto de aquí. La verdad es que es una foto que me tomé en una boda. Y de hecho está en la iglesia. A ver si Diosito no me castiga por andar subiendo esas fotos. Pero... Sí. Esa foto la verdad es que me gustó. Porque nunca había utilizado un vestido con ese tipo de escote. Entonces me sentía súper sexy. Por eso la subí. Y por eso la tengo de perfil. Vamos con la siguiente pregunta. 10, 11, perdón. ¿Cuál fue tu última publicación? Esta es la foto, la última foto que publiqué. Por último, nomina a 3 personas. Las 3 personas las voy a estar dejando por aquí, alrededorcito. Y también las voy a comentar en la parte de abajo. Para que lo puedan ver y sigan con este tag. Pues ahora sí creo que es todo. La verdad es que Instagram lo amo. Me encanta. Síganme si todavía no me siguen por ahí. Estoy como ya he pulido. Les voy a dejar el link también aquí abajo. También nada más para que le den click. Y... Creo que es todo. Si les gustó el video, no se olviden de darle like. También no se olviden de suscribirse aquí abajito en el botoncito rojo. Y activar la campanita de notificaciones que está por aquí. Para que cada que suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo. Y... Ahora sí creo que es todo. Sin más por el momento. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Bye.